En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quisiéramos vivir con más profundidad, ser personas más espirituales, realmente transformados por el Espíritu Santo, pero no vemos grandes cambios en nuestra vida. Si nos miramos a nosotros mismos con sinceridad, podremos descubrir que en nuestro interior no está la profundidad que deseamos. Ahí también hay límites e incoherencias. Posiblemente encontremos mucho egoísmo ahí adentro, y lo que llamamos amor al prójimo quizás sea sólo una necesidad de satisfacciones afectivas. Quizás sea sólo una forma de egoísmo, de estar encerrados en nuestras propias necesidades y de buscar a los demás sólo para que nos hagan sentir bien. Por eso, parece que ese amor se acaba cuando los demás contradicen nuestros proyectos, cuando no nos dan la razón, no nos elogian o no dicen lo que nos interesa escuchar. Entonces, la incoherencia y el vacío también están dentro de nosotros mismos. Por eso, cuando buscamos la soledad y nos encontramos con nosotros mismos, a veces sólo estamos escarbando en el vacío, porque nuestra interioridad sólo tiene vida y hermosura si ahí está presente el Espíritu Santo y si nos dejamos también cambiar por Él. Sin esa luz del Espíritu Santo, terminamos confundiendo a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra confusión mental, con nuestros sentimientos tan cambiantes, y Dios es mucho más que todo eso, mucho más. Si queremos ser verdaderamente profundos, entonces busquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén, Amén, Amén.